hola amigos vamos a hacer una prueba de cómo andan estas ruedas que me envió Wiro hace un tiempito atrás y es momento de probarlas vamos a armar las ruedas vamos a utilizar los mismos rulemanes volvemos a armar todo y probamos el skate como quedó ya está el setup armado y listo para probarlo véanlo en el próximo vídeo